Música 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 Bueno, acá estamos con Esteban Me había olvidado el Monasterio de los Trapenses En azul, allá por azul Ahí también venden comida Ahí también venden comida Pero, ¿sabes quién estaba ahí? Se hizo monje, el hombre este Que tiró la bomba atómica Un aviador En el avión este, el Enola Gay Ese estaba ahí en azul Una estadounidense que se vino, digamos Sí Se quedó en el claustro, hay gente de todo Se arrepintió Y se hizo monje de claustro Miró Bueno Bueno ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de un árbol Ahí, Margarita ya tiró la punta Ahí le voy a pedir a Rodolfo la imagen Número 1 Porque les presento a El Kerkus Zuber Sí, amigo tuyo Sí, más conocido ¿Cómo lo llaman? Más conocido Más conocido coloquialmente como el Alcornuque Y que es un árbol de porte medio Y tiene hoja perenne Así que es tu cumpleaños Igual no creo que sea una palabra muy conocida para los jóvenes ¿No? ¿Cabeza del cornoque? Sí Pero Vos pongo que son muy finos Pero en el barrio no Bueno, es de hoja perenne Es una especie de género de las encinas y los robles O sea Fíjense Las cortezas de este que es un Alcornuque Le van a encontrar cuando vean la próxima vez alguna encina o roble que tiene una similitud ¿Sí? Y es interesante saber que viven entre 150 y 200 años Hay algunos que se sabe que han vivido hasta unos 400 años Pero en promedio eso es el tiempo que viven Y que una cosa interesante que yo no sabía Su bellota entre otras bellotas de otros Otros árboles Se los usa Se la usa para alimentar los famosos cerdos Que después van a terminar haciendo jamón ¡Ah! La pata negra La pata negra Bueno, bueno La pata negra Así que Este El famoso Alcornuque o Quercus suber Se lo utiliza para alimentar con sus bellotas a los cerdos Vamos a ver la imagen 2 Porque ahí vamos a ver la distribución O sea, donde vive Porque por lo pronto El barrio no ha llegado O si ha llegado Ha llegado Traído por semilla a algún lado Y fíjense que está fundamentalmente en la cuenca mediterránea Ahí vemos el sur de Europa y el norte de África Y el gran, gran manchón verde Comprende casi la totalidad de Portugal Sí Que podemos saber que es el lugar donde Bueno, ahí ya se ve que es el lugar donde hay más recornoques en el mundo Estamos hablando del árbol Del árbol No hablamos de los portugueses De ahí la fama del jamón ¡Claro! ¡Claro! Y entonces este árbol es originario de Europa y del norte de África Vamos a ver la imagen 3 Porque esta zona, para el que alguna vez ha visto alguna película, ¿no? De esa zona del sur de España, de Portugal o de Italia De esa zona de Sicilia Todas esas zonas secas, ¿no? Esas imágenes del padrino que no tiene la cabeza O del norte de África Bueno, son de zonas muy secas Así como es también todo lo que es el olivo, por ejemplo Sí Y tiene una particularidad este alcornoque Que es una característica única Que es la diferencia, a diferencia del resto de las especies forestales Tiene la aptitud de regenerar corteza cuando uno se la retira Y ahí lo que estamos viendo es justamente esa corteza Que parece, parece como de esos ¿Vieron lo de esas caricaturas de árboles añosos muy viejos? Ah, sí, sí, sí Que tiene una gran corteza Bueno, esa es la corteza clásica del alcornoque Y de él se obtiene justamente de esta corteza Que es esa parte externa Que es una parte de células muertas Lo que es el famoso corcho, ¿no? Ah, me parecía Después vamos a ver para qué se lo usa Pero por lo pronto Se cree que es un fruto de la evolución Porque que el alcornoque tenga esta capa de corcho Porque esta capa es bastante ignífuga Ah, bien Cuando está viva, ¿no? Claro O sea, cuando está viva Cuando está rodeada Rodeando este ser vivo Que es el árbol del alcornoque Como viene de zonas Como está en zonas muy secas Lo previene de incendios O sea, lo protege La naturaleza es sabia Si hay mucho fuego Se prende fuego, ¿no? Pero puede llegar a subsistir Si es que hay un poco de fuego Mira Entonces Vamos a pasar a la imagen 4 Porque ahí es lo que vamos a descubrir A este mismo árbol Pero cortado de una forma transversal Y lo interesante es que ahí En este anillo que vemos Que está Los bordes están mostrados con estas flechas amarillas Ese anillo es lo que está diferenciando La parte de afuera De la de adentro del árbol del alcornoque ¿Por qué? Porque la parte de adentro Es la parte que está viva, ¿sí? Por ahí pasan todos los nutrientes Que va absorbiendo el alcornoque Por las raíces Y lo eleva y se lo lleva a las hojas Para que hagan fotosíntesis Pero ese límite está caracterizado Por una capa que se llama el felógeno Ustedes saben que yo soy geólogo Y mi expertise Viene por el lado de las cosas muertas Así que esto viene por las cosas vivas Así que voy a tocar de oído Pero he leído por ahí Que este felógeno Que es esa capa externa Que ahí está mostrando con las flechas amarillas Que es lo que divide La parte de adentro Que es el ser vivo El alcornoque Lo de afuera Que vendría a ser justamente El corcho O como dice ahí La palabra bornizo ¿Sí? Este felógeno Que es lo que divide La capa viva De la muerta Produce un tejido De protección Que protege A otros tejidos interiores De una planta De su desecación ¿Sí? De su daño mecánico Que podría ser por ejemplo Un fuego De los insectos Y los herbívoros Entonces El año a año Este felógeno Produce una nueva capita Que se va agrandando Así que esa capa de corcho Van pasando los años Y va creciendo también Ah, mirá que interesante Porque se va secando No se cuida Claro, y va creciendo Aumentando su resistencia A los seres vivos O por ejemplo Un incendio Que peola Por eso vive tantos años Claro Ahora vamos a ver La imagen 5 Porque ahí si vamos a ver Esto ya Nos va a ir acercando A uno de los usos Más clásicos Que tiene el corcho Su palabra ya Lo remite Sí, viste Tiene que ver Con los brindis Claro Y lo interesante Es que una de las cosas Que ahora Cuando estuve Averiguando para esta semana Todo lo que es El alcornoque Ahí vamos a ver Como se lo Se lo produce O sea Como uno Aprovecha esta capa Todas esas son células muertas Y Este corcho Fíjense Esto No tenemos una escala Ahí para medir Pero podrían llegar a ser 3, 4, 5 centímetros De espesor Y eso va a estar relacionado A el uso Que se le va a dar Y ahora Ya vamos a ver Porque primero En la imagen 6 Vamos a ver que Hasta el siglo XVIII El principal uso Que tenía El alcornoque Es para la gente Que estaba ahí Por la zona Lo usaba para hacer O algún cesto Porque una vez Que ese alcornoque Se desprende Después cuando se seca Queda bastante duro Así que puede ser Como forma de bowl Que había gente Que hacía cucharas Es lo de siempre Lo que uno más tiene a mano Lo utiliza Es lo que más usa De la naturaleza Y en este caso Fíjense que son colmenas Ah mira Si Así que se lo utilizaba Para colmena Simplemente se le retiraba Toda esa capa De alcornoque Perdón De corcho Al alcornoque Se lo retiraba Y quedaba Como si fuera Un gran tupper Sería Ah mira Que le hacían agujeros Y lo utilizaban Como si fueran Hoy las colmenas Que vemos de madera Ahora Si porque la madera No tiene otro uso No es una leña dura Claro Justamente En la imagen 7 Lo que vamos a empezar A ver es que Después de contarles Toda esta historia Que me dicen ustedes Después que les mostré El alcornoque Como esta en su forma Muy emocionante Natural Con su Con su Clásico Corcho Rodeándola Porque es que hoy en día Y desde el siglo XVIII Encontramos Que en zonas Donde hay Alcornocales Ah Así como están los olivos Están los Alcornocales Los olivares Claro Los olivares Estos acá Hay incluso Un parque nacional De los Alcornocales Que hay en España Pero En toda esa zona Que les mostré Hoy de Manchones Verde Toda la cuenta Mediterránea Y especialmente Portugal Hoy en día Desde el siglo XVIII No encontramos los Alcornoques Con su clásica Capa de corcho Se modernizaron Y por qué habrá pasado Fíjense Ahí Esa capa de corcho Se la han retirado Y si se la han retirado Es porque Le han encontrado Un uso Claro Le valga la pena Y que a la hora De venderlo Sea redituable Claro Y vamos a pasar A la imagen 8 Porque Ahí vamos a ver Qué fue Lo que Le cambió La historia A estos Alcornoques De toda la cuenca Mediterránea Porque en el siglo XVIII Resulta que un monje Francés Estaba haciendo La famosa Ahí la traemos Siempre La sacamos a bailar La margarita Él había venido a hacer Este monje francés La famosa Camino de Santiago Bien Todos sabemos que también Santiago de Compostela Pero que el origen Está en un montón de lugares Ah va de donde salir Lleva a Santiago De donde salir Lleva siempre Todos los caminos En este caso Conducen ahí A tierras gallegas En Galicia En Santiago de Compostela Y él cuando empezó A atravesar Todo ese norte De la península ibérica Empezó a ver Que otros peregrinos Que venían del sur De la península ibérica De todas zonas Donde hay Alcornocales Sí O algo de Alcornoque En sus vasijas O en sus Digamos Todos los que llevaban ellos En sus ánforas Que tenían agua Siempre las tapaban Con ese rubito clásico Tic, 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 tic Y decían ¿Qué se hizo este monje? Mira vos Los monjes Fueron pensantes Estamos en el día de monjes Estamos en el día de monjes Además del día de Cristina Sí Entonces este monje Cuando vio ese corcho O sea que Esa corteza Del Alcornocque La usaban Le daban una forma De circunferencia Un tubo Sí Y con eso tapaban Las ánforas Los peregrinos Que venían del sur De la península ibérica Empezó a preguntar ¿De dónde salía eso? Claro Si eso era algo Que se fabricaba o qué Le contaron Y ahí cuando se volvió a Francia Con algunas muestras Dijo Esto es espectacular No para vinos Sino para los famosos Vinos espumantes O Champagnes El Dom Perignon El Dom Perignon Exactamente Es una terminología de monje Ahí está Muy bien Claro Leí por ahí que justamente Había sido un monje Un monje benedictino Exactamente Que se lo había llevado Entonces Lo importante Es que obviamente Después se desarrolló Esta cápsula También metálica Que tiene Porque todo es Como es un vino espumante Como se lo indica Hay altas chances De que salga volando El corcho Si no está bien agarrado Entonces Le descubrieron Esa función Para el Para el vino espumante Para el corcho Del Alcornocque Tapar vinos espumantes Y ahí empezaron a decir Bueno pero capaz Que podemos tapar más cosas Y ya en una época De que venía La revolución industrial Se le empezó A encontrar Una función Que si bien Ya los griegos Y los romanos La usaban Para tapar Algunas ánforas No estaba muy desarrollado Por ellos Entonces A partir de este Este monje Se empezó A demandar Muchísimo Esta capa De células muertas Que llamamos corcho Que es propia Del Alcornocque Y ahí vamos a ver Que en la imagen nueve Como es hoy en día La extracción del árbol Que lo interesante Yo veía videos Es que es muy didáctico En el sentido Que se aprende Fácil A sacar de esa corteza Hay que tener algunos cuidados El primero Es que la corteza Se retira En época de primavera Y verano Porque ahí es donde Es la época Donde está Se está desarrollando Más el árbol Y no tiene riesgo De que uno le pueda hacer mal Al retirarle Porque después El árbol sigue vivo Claro, que de repente Le quitamos esa corteza Y la genera Si, eso es lo interesante Que es para darle protección Entonces Fíjense que Hoy en día Como es la industria Del corcho Del alcornoque Uno planta De la bellota El alcornoque Tiene que esperar Por lo menos 35 años Para que de una Primer capa Si De corcho Esa primer capa Se retira Con mucho cuidado Lo que decía Que es muy didáctico En el sentido Que uno lo corta Siempre verticalmente Al tronco De un lado Del otro Y hace como un tajo Y después como Si fuera descascarando Ah, pelando una banana Claro Lo va a descascarando Y eso se retira Entonces La primera vez Que uno lo saca Después de 35 años De esperar Que su alcornoque Claro Eso es para Otra cosa Que por ejemplo Los famosos portales De Belén Como tiene un nombre Nosotros le decimos Los pesebres Claro Allá en España Para eso No se lo usa Para corcho Para tapar Porque son de muy baja calidad Y ya pasaron 35 años Mira vos Hay que esperar De 9 a 15 años A que esa capa Año a año Vuelva a crecer Porque afortunadamente Como decíamos Esa capa Constantemente crece Y uno si se la saca Se vuelve a generar Claro A partir de este felógeno Que decíamos antes Y después de esperar De 9 a 15 años Más que los 35 Uno se la retira Además de los 35 La segunda vez Que se lo saca Eso se llama El segundero El primero se llamaba Que ya lo mencionamos antes Se llamaba Ya se los digo El galgo con velarga Ya se los digo Bueno La primera imagen Si, 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 si El bornizo Ah Ese de los 35 años Se llamaba bornizo Que solamente sirve Para cosas Artesanía Artesanía Exactamente El segundo Se llama convenientemente Segundero Pero ni aun ese Tiene buena calidad Para corcho Ya vamos a ver Para que se lo usa Y recién hay que esperar Otros de 9 a 15 años Para que vuelva A desarrollar una corteza Y ahí A partir de ahí O sea 35 años Más Pongamos 9 años En la zona sur De Andalucía Por ejemplo Donde se desarrolla Más rápido Entonces con 9 años Ya tengo un espesor Que va a ser el espesor Que va a tener el corcho al final O sea por lo menos 24 milímetros 2,4 centímetros Tiene que tener De crecimiento Después de 9 años En la zona norte De Cataluña Tardan 15 años En desarrollar ese espesor Entonces hago 35 años Le saco el bornizo Espero de 9 a 15 años Le saco el segundero Espero de 9 a 15 años De vuelta Y recién ahí Es un corcho De buena calidad Para tapar bebidas Mira vos Que uno quiere mantener Digamos Aisladas De el oxígeno Si Por eso ahora No se ven los corchos Por eso se ven Los vinos de gran calidad Claro Por eso Una buena forma de ver Si en tu cumpleaños Te regalan un buen vino No Si es de corcho Que tiene corcho Si no tiene de plástico Primero si es de plástico O es de corcho real Y después vamos a ver Que en el medio Hay algunas salvedades Que se pueden hacer Claro Para no quedar mal con un amigo Para decir bueno te regalo un vino No es corcho 100% Claro El tapón Como le dicen en España Pero fíjate Que si me lo miras bien Alguna partecita Tiene de corcho Tiene de corcho Ahora vamos a ver Pero hoy hablamos De la paciencia Entre los monjes Que están Muy bien Hay un hilo conductor Viste hay un hilo conductor Te invito con Margarita Que lo termines El hilo conductor Y el alcornoque Que necesita tantos años Para esa producción Si Fíjense que En la imagen 10 Vamos a ver justamente Que ahí Se ve claramente Donde estos Estos hacheros Van cortando un tronco Pero van a ver que Fíjense que a diferencia De la imagen anterior Donde lo veíamos rojo Si Donde le acababan de sacar Esa capa de corcho De corcho Fíjense que acá tenemos Del hacha para arriba Es el alcornoque original Han pasado 35 años Más los 9 o 15 Y tiene todavía Su capa original Ya hay una altura Que no se la sacan Porque el árbol Necesita Alguna parte Estar protegido Para que no se le muera Porque también Esto es fuente De tu ingreso Y la parte de abajo Es una parte que 9 a 15 años atrás La descorchaste Como se dice Quedó toda roja Se esperaron 9 a 15 años Y fíjense Se volvió a poner oscuro Negrita Entonces ese hombre Lo que está haciendo es Cortando de vuelta Pero no va a sacar La capa superior Que es la que nunca Se retiró Sino la capa inferior Que va a ser el segundero Claro Para sacar Una segunda calidad De corcho Y esperar otros 9 a 15 años Para sacar realmente Los corchos Que son de buena producción Si Pero mirá Increíble Tantos años Dos vidas Bueno La imagen 11 No hay que tirar los corchos A partir de abajo A partir de esto Yo no vuelvo a tirar No Si alguna vez Descorcho un corcho Lo guardás y encontrás Un corcho Una religia Claro Vamos a ver En la imagen 11 Fíjense Todas esas cortezas Porque esto es una industria Que mueve millones de euros ¿No? Todas esas cortezas Se van retirando Y se las van apilando ¿Si? Y se las llevan Van a los lugares Donde se van a producir Los corchos Se las deja descansando Unos dos a tres meses Porque lo que necesitan Es que pierdan su El agua Que tenían Natural ¿Si? Y en la imagen 12 Lo que vamos a ver es que Con todas esas pilas Se las reúnen Como en grandes fardos Y lo que se hace Por una hora Se los mete a hervir Para porque necesitan Recuperar un poco Porque claro Vieron que una corteza seca Como cuando uno Vamos Vieron que alguna vez Alguna vez el chico Desprendió una corteza seca Si Son Cuando se secan No tiene la elasticidad No, no, no Entonces se lo hierve Se los vuelve a dejar Descansando unos 15 días Cuando se los hierve Ahora son mucho más plásticos Entonces se los hace Una gran prensa Y se los deja planitos Porque recuerden Que venían con forma De media luna Claro Que es la forma Que tenía el tronco Se les da una segunda hervida Y a partir de ahí Vamos a pasar A la imagen 13 Porque Se los empieza a cortar En listones Y una vez que se los Cortó en listones De más o menos 3 centímetros Se lo pasa por esta máquina Como podemos ver Que de forma mecánica En este caso Pero también hay De forma industrial Que simplemente Es un sacavocado Que va girando rápidamente Y fíjense que Ese listón Ya tiene hecho Varios agujeros Donde le va sacando Los corchos Ah, mirá O sea, en este caso Son corchos 100% naturales ¿No? De buena calidad Y vamos a ver En la imagen 14 Como es que queda Esa corteza Cuando Después que hicieron El sacavocado Que ya le retiraron El corcho Fíjense Entonces Ahí tenemos El crecimiento Se pueden llegar A ver Unas pequeñas vetas En el sentido Que va Digamos El listón Y el corcho Fue perforado En sentido vertical Entonces A partir de ahí Esto a partir del siglo XVIII Con la revolución industrial Explotó Esta industria Y además Con la mecanización Como veíamos recién Claro Y fíjense Vamos a pasar a la imagen 15 Donde empezamos a hablar Justamente acá Para ver Para poner a prueba Tus amigos Cuando te regalan un vino Eso Porque lo que vamos a ver Es que en el sector superior Tenemos el corcho El del mejor amigo Ah, bien O el amigo que nunca falla O el amigo con dinero Eso Puede ser alguna de esas O todas juntas Como el de Don Perignon Que ahí tenemos El 100% del cornoque El natural Bien Que es interesante Porque no es que simplemente es Bueno Con ese sacavocado Corté el corcho Y ya no me importa Como me vino El corcho Del cornoque Sino que tiene que tener Buena calidad No tiene que tener porosidad Claro Porque eso no te puede entrar En contacto directo Con el oxígeno Claro Entonces El 100% natural Es el superior Ahora Uno intermedio Sería un aglomerado Que eso si Lo pueden empezar a ver Claro Esos si son vinos Que yo tomo Que cuando lo descorcho Algún vino de Mendoza Etcétera Vos lo ves Y es otra cosa Todo lo que sobró De arriba O sea Esos pedazos agujereados Si Se los corta bien chiquititos Se los hace No hace rin Sino un poco menos Un granulado Eso se lo prensa con cola Una cola comestible Y se hace en el aglomerado Como para que Aprovechar todo Aprovechar todo El otro paso Sería Otro intermedio Sería que se llama Uno más uno Porque ahí No se llega a ver Pero es un corcho Que el corazón Es aglomerado Pero en cada tapita En cada uno de los extremos Tiene unas tapitas De corcho 100% natural Me he visto Me he visto Ahí después Ahí puedes empezar bien Ya regla tu calidad de amigos Ese es el aglomerado El anterior que mencioné Y el de abajo El uno más uno Es el que tiene Dos tapitas De corcho real Y en el medio El aglomerado Bueno Entonces eso te aísla Adentro de la botella Allá afuera Y en el medio aglomerado Eso ya Yo si no tengo un 100% Un amigo 100% natural Quiero que sea un uno más uno Que se vea Claro Que se vea algo de corcho Después viene el aglomerado Y después también Hay otra calidad Que es el col matado Que es un corcho 100% natural Pero que tenía una porosidad Y que con cola Se le ha puesto un barniz Mira como le encuentran La vuelta a todo Y claro Hay que aprovechar todo Ese sería el col matado Así que Esto para los oyentes Pueden tener en cuenta La próxima vez Que le regalan un vino Estamos en 2021 Y si hablamos de precio No vayan a buscar Este tipo de corchos En un vino de 200 pesos No creo que haya Por ahí Los encontramos De plástico Si Pero se empiezan a apuntar Para arriba Ahí capaz que van a empezar A descorchar Claro Corchos reales Bueno Para terminar Vamos a ver En la imagen 16 Ahí vamos a ver Esto es interesante Porque fíjense El de la derecha Es un corcho Que es propio de estas Ánforas Claro O masijas Que vio este monje De Don Periñón Hace Hace más de dos Era el nombre de él Claro Hace más de dos siglos Y que despertó Toda esta industria Que es a la izquierda Que es el corcho Cuáles son las ventajas Que tiene el corcho Para que incluso hoy en día Porque si hablamos Que existen corchos Naturales De plásticos Porque hoy en día Se sigue tomando El corcho este Sigue siendo una gran industria Sí Para todo lo que es Portugal principalmente Que el 60% Del corcho mundial Se produce en Portugal Ah El 30% restante España Y el otro 10% Se divide un poco En el norte de África Un poco de Italia Etc Pero Portugal Por lejos Y después España Acaparan Todo el comercio mundial En la producción mundial Acá no hay Acá no hay O sea Yo he visto alguna vez Alguna del cornoque Que la próxima Vayan a tocarlo Porque es Esa corteza Uno obviamente Está lejos De ser un corcho Pero Se asemeja Pero es un alcornoque Tiene vieron ese ruido clásico Que es como Ah de ellos Asemejo cuando uno corta Un telgopor Que hace como un ruido Un rechinar Muy bueno Cuando lo van cortando Tiene ese ruido Ahora cuáles son las ventajas De este corcho Natural ¿No? Primero que es un aislante térmico Porque lo mismo que funcionaba Para el El alcornoque Que lo aísla térmicamente De un incendio También lo aísla térmicamente En Colocado En una botella de vino O de champagne También Tiene una permeabilidad controlada Esto también es interesante Porque ¿Por qué los vinos se añejan? Los vinos de guarda ¿No? Los vinos que Son caros Y están preparados Para que uno los tenga Que lo abren Por lo menos De acá a cuatro años A partir de la vendimia Cuatro años después Ese corcho Lo interesante es que tiene una No son totalmente impermeables Tiene una pequeña permeabilidad Que los pone en contacto con el oxígeno De la atmósfera Y eso hace que se vayan añejando Pero muy de a poquito Porque si yo dejo destapado cualquier vino A las dos semanas Ya es vinagre ¿No? Después que es ligero Es todo lo que hemos sacado de corcho Una vez Es espectacular Porque es un gran tapón Y además súper ligero Es elástico ¿Sí? Ignífugo Como ya hemos hablado Y que Es tan particular Este corcho Producto del árbol Del alcohol Noque Que incluso La NASA En aquellas imágenes Que veíamos De los cohetes despegando Hay algunas partes De esos cohetes De aquella tecnología A partir del 69 Que el hombre Bueno desde antes Que en el 69 Llevo a la luna Todo ese Eh Durante la La época de la guerra fría ¿No? Que se mandaban Lanzar a ver Quien primero llevaba a la luna En todos esos cohetes Parte de esos cohetes Tenían Aislación de corcho Tenía aislación de corcho Lo cual se usa hoy en día Vieron que se usa también Para aislación de corcho Que se yo Bueno eso se usaba En aquella tecnología De 1970 A 1980 Claramente evidenciando Que era una Es un material Que es espectacular Y no es tan fácil De reemplazar Ah que verdad La historia del corcho Y lo del alcornoque De manera ofensiva Y bueno Fíjense Digamos porque es Es un árbol que no es de madera dura Claro Exactamente Por lo liviano de su estructura Lo vamos a hacer Vamos a hacerles Claro Muy interesante La cabeza del cornoque Exactamente No se sabía tanto del corcho Y ahora hay que cuidar los corchos Yo tengo No se porque guardo Muchas veces el corcho Sirven también para varios usos Pero este Guardo Tengo algunos De alcornoque Y ahora hay que cuidarlos más A partir de ahora Le podes poner los nombres Y después de unos años decís Fijate vos ¿Cómo creció? Curanito y menganito Claro Que es un buen corcho Y mira ahora lo que me regala Uno va viendo la evolución De los amigos Tenemos una conexión Con los vinos Con el corcho Bueno yo me voy a otro Con los monjes No se Le va a tener que encontrar Algunas relaciones Alguien Bueno Ahora pasamos A Margarita ¿Cambiamos de lugar? Si Cambiamos de lugar Cambiamos de lugar Unas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.